Baila, let me see you dance, babe Yeah Let me see you dance, babe Come on Creemos milagros desde que te vi En esta noche de tequila, boom, boom Eres tan sexy, eres sexy, feng Mis ojos te persiguen solo a ti Y debe haber un caos dentro de ti Para que brotase una estrella que baila Infierno y paraíso dentro de ti La luna es un sol, mira como brilla Baby The night is on fire Seamos fuego en el cielo Y amos en lo oscuro What you say? Baila Baila morena Bajo esta luna llena Ande del moonlight Ande del moonlight Ven chica, ven loca Dame tu boca Que en esta noche cualquier cosa te toca Mi corazón se reviente y no aguanto Morena Morena, rebuena Te quiero yo tanto Baby Baby The night is on fire Seamos fuego en el cielo Escándalo en el cielo Escándalo en lo oscuro What you say? Baila 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 morena Bajo esta luna llena Under the moonlight Bajo esta luna llena Baila morena Baila morena Yeah, yeah, yeah Eh, yeah, yeah Scio-te-te-te Oh, you got me headed so bad so bad Oh, oh, no, 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 no You guys are so, so bad Baila, baila morena, bajo esta luna llena, under the moonlight, under the moonlight Baila, baila, under the moonlight, bajo esta luna llena, baila morena, bajo esta luna llena, bajo esta luna llena Under the moonlight Yeah! Come on, y'all!